... Esta semana en Cuadriga, ruleta rusa en Chipre, el euro en juego. ¿Se agrava la crisis en Europa? El Parlamento de Chipre rechazó aprobar el impuesto sobre los depósitos bancarios. Ni uno solo de los diputados votó a favor. Y esto pese a ser una condición de los demás países del euro y del FMI para otorgar a Chipre ayudas por 10.000 millones de euros. No solo los bancos chipriotas se están hundiendo. El país tiene el mayor nivel de endeudamiento de toda la eurozona. Tras rechazar las condiciones de la Unión Europea, Chipre busca ayuda en Rusia. ¿Qué efectos tendría una bancarrota de Chipre para la eurozona? ¿Abandonará Chipre la Unión Monetaria? Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga. Pues sí, en Europa muchos creíamos estar a salvo de corralitos, pero Europa ya tiene su primer corralito. Los bancos chipriotas permanecerán cerrados al menos hasta el martes. Evidentemente a los habitantes de esta pequeña isla no les gusta, evidentemente se quejan, pero de poco parece servirles porque el país está al borde de la bancarrota. En fin, ¿qué va a pasar ahora con Chipre, con la Unión Europea, con el euro? De todo esto me gustaría hablar hoy con mis invitados. ¿Qué paso a presentarles? Gemma Casadevall es periodista española, hace 20 años que trabaja en Berlín como corresponsal para diarios españoles y forma parte del equipo de la agencia de noticias EFE. Stefano Casertano, periodista e investigador italiano, fue asesor de Asuntos Internacionales para el Ministerio Italiano de Desarrollo Económico. Hoy día trabaja en Alemania para diversas publicaciones como The European All Inquista. Y Frank Buchwald comenzó su carrera periodística en los noticieros Tagesschau y Tagestim hasta que pasó al Hoyte Jornal de la cadena pública ZDF. Fue corresponsal en los Balcanes, África, Oriente Medio, también en Latinoamérica. Actualmente cubre la actualidad política alemana. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Aquí tenemos la tercera economía más pequeña de la Unión Europea que está desafiando realmente a Bruselas. ¿Qué está pasando ahora mismo en Europa? Parece que la Unión Europea se resquebraja, ¿no? Bueno, parece que estamos otra vez empeñados en dar un espectáculo de insensateces acumuladas, de crear padres, de crear criaturas que luego nadie quiere su paternidad, como ese cordalito al que has aludido, que de repente nadie sabe dónde ha salido. Todo el mundo niega haber tenido nada que ver con eso. Tenemos además un nuevo jefe de Eurogrupo, de nombre difícil de pronunciar, pero vamos a intentar, que es Disa Bloom, que no ha sabido en el último instante lo que sí sabía hacer Juncker, que era dar un mensaje de sensatez dentro de ese cúmulo de cosas que nadie sabe exactamente qué está pasando. Y encima a todo esto, pues la respuesta ha sido que se han desatado todos los tópicos sabidos y por haber respecto a lo que ocurre en la eurozona, ¿no? Alemania impone su ley, Merkel quiere castigar a los países, todas estas cosas. Todo eso atribuido a la campaña electoral de Merkel, etcétera, etcétera. O sea, ha sido todo eso que realmente nadie, o sea, Europa no puede seguir generando ese tipo de noticias y ese tipo de sensación de esto según de nadie sabe por dónde vamos. Uno inventa una cosa, otro dice eso no funciona y en medio la población desesperada. Un panorama un tanto pesimista, pero así están las cosas en este momento. La crisis del euro parece realmente, unos decían, había mainado, pero parece que se ha desatado nuevamente. ¿Qué ha pasado con este eurogrupo? Los 17 toman una decisión que realmente algunos consideran incluso errada, de esos 17 mandatarios de la Unión Europea, han ido demasiado lejos, que piense el alemán en la ronda. Bien, creo que en la ronda de los 17 todos han concedido estas medidas para Chipre, incluido el gobierno chipriota, pero ahora, claro, un coralito siempre está muy, muy impopular. Y entonces, claro, todo el mundo no quiere nada a ver con esta decisión y los pobres que al final están los culpables, están los alemanes, pero no es verdad, por supuesto. Pero es cierto que ahora mismo en la Unión Europea, Bruselas y Alemania tienen mucho que decir, también François Hollande en París, pero la sensación que queda es que las decisiones finales o la mayor presión la tiene, por ejemplo, Alemania y Francia, ¿no? Sí, pero entre Alemania y Francia, antes, todo fue bastante fácil, pero ahora, con las dificultades que tienen Merkel y Hollande, es muy difícil el hielo diplomático entre Alemania y Francia, está bastante firmo y hay que trabajar en esto. Entonces, ¿no está una cooperación como fue antigamente? Enseguida volvemos a ese tema que es muy interesante, pero vamos a intentar explicar un poco al espectador latinoamericano qué significa Chipre. Realmente es el 0,2% nada más del PIB en Europa. ¿Por qué los problemas económicos y financieros de un país tan pequeño generan este revuelo en Europa? Se habla nuevamente de la crisis del euro, de la crisis de la Unión Europea. Expliquemos qué está pasando. ¿Es el efecto contagio económico o algo más? Hay dos efectos, en mi opinión. Hay un efecto de contagio económico y un efecto de contagio político. El primer económico es el más cierto, el más aparente. Chipre es como lo que ha sido Islanda para la crisis financiera hace seis años. Y podría ser el empiezo de la crisis final del sistema del euro. Y esto es un problema que en el breve término Alemania, Francia y Italia también, porque Italia va a pagar 750 millones de euros para salvar Cipre, intentan afrontar. El aspecto político es que los ciudadanos no aceptan estas soluciones. La población de Cipre cree que esa solución es como una privatización completa de un Estado. Y con todo lo que se puede privatizar, propiedad pública y también la reserva de gas, que es muy importante. Y por esto no creen que hay un futuro pianificado para el país y así hay protestas. Lo que va a pasar en Cipre podría ser una prueba general de lo que en los próximos años, los próximos dos años, podría pasar en Italia, en España y ha pasado ya en Grecia y en Portugal. Pero, de todas formas, las protestas que se han generado por parte de la población que ha salido a protestar, el Parlamento ha dicho que no a un plan A, en conversación un plan B, pero las protestas se han generado sobre todo por esa tasa, por ese gravamen sobre los ahorros. Es decir, por primera vez en la Unión Europea se van a tocar los ahorros de los pequeños y de los grandes ahorristas. Eso es lo que ha generado realmente protestas. El primer aspecto es que Cipre tiene problema de transparencia fiscal y parte de los ahorros son los ahorros rusos de personas que no pagan impuestos en nuestro país y por esto hay una razón ética muy importante para pedir este dinero desde los ahorros. Hay también otro problema, los ahorristas no perciben ser culpables por lo que ha pasado en el país. Hay una fractura entre la gestión política económica del Estado y la gestión del sistema financiero. Y también así, Frank, personalmente creo que es comprensible, podemos comprender por qué la gente cree que Alemania es culpable. Es una reacción populista. Y en la política la regla más importante es el pueblo, no es la política. Y si el pueblo tiene estas reacciones así violentas, el problema es la política. Y también es claro cómo los líderes del país introducen estas políticas. Pero hay un problema de políticas, hay un problema de perspectivas para la población. Está claro que el sistema bancario, ya lo mencionabas, en Chipre está sobredimensionado. Es un tema que han abordado claramente el ministro de Finanzas en este país, Merkel. Y parece que ahora quieren hacer pagar por los platos rotos del pasado, pero es un problema que ya se veía venir. La pregunta es, ¿la única salida ahora mismo es grabar a los ahorristas? Bien, el modelo económico de Chipre para muchos años fue de atracar dinero bien. Dinero de fuera, de gente que no querían pagar impuestos en sus países. Es un modelo económico que no es muy compensable con el modelo económico de la zona euro generalmente. Entonces, es muy difícil de explicar para políticos alemanes, de explicar a la gente, al pueblo en Alemania que deben pagar para un país que tiene un modelo económico que está el contrario del modelo económico de Alemania, Francia. Y bien, muchos alemanes tienen la idea que este modelo económico es un poco como un modelo económico sinistro. Y entonces es muy difícil también en la política doméstica de Alemania. Entonces, los políticos de Alemania también se encuentran en la misma situación que los políticos en Chipre, que es muy difícil de explicar a la gente en el país cómo puede funcionar un plano de rescate para un país que tiene un modelo económico de este tipo. Muy difícil, especialmente porque el dinero de que se trata es dinero de oligarcos rusos. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de un sistema, de un modelo o de un sistema bancario o de un sistema social en ese país que ya existía cuando ese país entró en la zona euro. Entonces, uno se pregunta, ¿de repente tienes que explicarle a la sociedad chipriota? No, a vosotros os pasa esto porque vuestro país funciona así y además resulta que tenéis una especie de etnia nueva que se ha generado, que es la etnia de los oligarcas rusos, como que es algo así, una de esas palabras que han surgido de repente. Eso cómo se lo explicas a la población y cómo le explicas además a la población que para imponer esa tasa novedosa, esa especie de caja de Pandora que es peligrosa para todo el mundo, se tienen que cargar una norma que el propio Eurogrupo creó que era el fondo de garantía para todos los depósitos por debajo de los 100.000 euros. Esto que se implantó hace cinco años en plena crisis hipotecaria estadounidense, de repente se supone que ya no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Surge inmediatamente el titular otra vez, el Eurogrupo se salta sus propias normas cuando no les interesa o cuando no les sirven. Esto a la ciudadanía no se le puede explicar y tampoco se le puede explicar a la ciudadanía que en una población que son, y lo he mirado esta mañana, 789.000 habitantes... Es decir, no llega ni al millón de habitantes. No llega ni al millón de habitantes. Uno se pregunta, bueno, tenemos eso que son 789.000 habitantes, ¿cuántos de esta gente tiene depósitos? ¿Cuántos? Hasta esa cantidad. Y eso realmente, ¿qué suma implicaría? O sea, ¿qué se puede generar de esa tasa que abre un precedente peligrosísimo para todo el sistema de la Eurozona? Para todos los países, para Italia, para España, para cualquiera, que amenaza al pequeño abarrista que ya bastantes cosas le están pasando, para que venga eso. O sea, uno se pregunta, ¿de qué cabeza ha salido eso? ¿Qué generaría? ¿Para qué se utilizaría ese dinero? ¿Y de qué nos sacaría? O sea, realmente es lo que, un poco, esa sensación de, ¿estamos ante insensatos o qué ocurre aquí? Y muchos dicen que precisamente esa idea ha salido, entre otras, de la cabeza de Merkel. No lo digo yo, lo dicen muchos analistas, muchos observadores políticos. ¿Ibas a decir algo, Stephanie? Creo que es un producto de diversas cabezas. Y también de cabezas que pensaron hace cuatro o cinco años, cuando Cipre llegó a la zona euro. Es un problema de parámetros de control, porque las dimensiones del sistema financiero de Cipre, hace cinco años, fuera mil por ciento en comparación con la dimensión de la economía real. Es parecido también a Islanda. Esto no es un parámetro de Maastricht. Maastricht solo quería, las deudas podrían ser más que tres por ciento de la dimensión económica. Y así esto, también creo personalmente, una pequeña responsabilidad de los países líderes de la eurozona. Porque es como un profesor con un estudiante que hace trucos y después puede pasar su examen. Y el profesor tiene también responsabilidad. No puede decir, sí, pero él quería pasar el examen. Quería así tanto que no podía decirle no. No, es lo mismo lo que ha pasado con Cipre. Y ahora tenemos que buscar una solución junta, todos los países europeos. Como juntamente, las soluciones las está buscando el gobierno chipriota, tanto en Moscú como en Bruselas. Pero una de las cosas también que no hemos mencionado y que decías que hay que explicar a la población chipriota es ¿por qué, si no se ha hecho con Irlanda, no se ha hecho con Portugal, no se ha hecho con Grecia, ¿por qué se hace ahora esto con Chipre? Eso es lo que tampoco entienden los chipriotas. Porque son pequeños. Esa es la sensación que queda y es una sensación de injusticia. Claro, esto no lo puedes aplicar, por mal que haya estado España, no lo puedes aplicar a España, porque se hunde todo el sistema, no solo el sistema banquero español, sino el de todos sus asociados, entre ellos Alemania. Quiero decir, antes cuando decíamos lo de, que tal vez a modo de chiste, lo de si eso había salido de la cabeza de Merkel, yo sinceramente no creo que haya salido de la cabeza de Merkel, porque yo aún confío en la inteligencia de Merkel. Y su ministro de finanzas Schäuble. Tampoco. Esto, uno tiende a pensar, sumando todas las piezas de esa especie de puzzle de insensateces, que tal vez es un globo sonda que están mandando. O sea, a ver, si aquí tragan, ¿van a tragar otros o qué va a pasar? No hemos tragado, suerte hemos tenido, el resto de la humanidad, de la Eurozona, quiero decir, porque si esto llega a aplicarse, me refiero a la tasa, a los ahorristas, digamos hasta 100.000 euros, si esto llega a aplicarse realmente en Chipre, mal andamos el resto. Pero mira, el punto es, si la Eurozona quería salvar Chipre, podría hacerlo mañana, porque, como tú has dicho, no es muy caro relativamente. Un saludo de 10.000 millones de euros, que es lo que pide Chipre, necesita Chipre ahora mismo para afrontar su defensa. En mi opinión, el problema principal es el problema del contagio político, porque en Italia, por ejemplo, el pueblo habla de lo que Argentina e Islandia han hecho con las deudas. No vamos a pagar y ahora estamos todos felices. En Argentina, no sé, pero en Islandia ahora la situación es mejor en comparación a hace cuatro años. Y si Chipre va a ser rescatada con esta solución, mañana soluciones políticas para Italia, para Griega, para otros países, van a ser menos probables para un problema de contagio político. Claro, o sea, digamos que están de alguna manera jugando a que la ciudadanía juegue a la insumisión. Claro. Y tal vez es el momento, ¿no? Pero no solo jugar, sino jugar y llevarla adelante hasta sus últimas consecuencias. También estaba mirando cuando hablábamos del corralito, lo que tú empezabas explicando, o sea, cómo podemos explicar esto a Latinoamérica. Me topé con un artículo hoy de Granma, que, como todo el mundo sabe, es el órgano oficial del Partido Comunista Cubano. Bueno, en Granma trataban de explicar esta situación a sus lectores, desde la posición de un país que está exactamente del otro lado. Y era bastante aleccionador, porque ni siquiera tenía el punto ese corrosivo que otras veces tendría Granma hacia, digamos, situaciones de lo que es el mundo capitalista. No, no. Como el enemigo nosotros ya lo tenemos y somos nosotros mismos, ellos no necesitan atacarnos. Simplemente lo describía y empezaba explicando algo así como, en principio los bancos se rigen bajo la premisa, más o menos, de que uno deposita el dinero porque sabe que va a obtener beneficios. Eso es así. Resulta que ese principio que los cubanos nos están explicando ahora a nosotros no funciona más. Y acababa hablando, lógicamente, de la caja de Pandora. Bueno, no podemos seguir hablando de Granma porque ya sabemos que no es un ejemplo de muchas cosas, pero sí que es ilustrativo de un poco de esta especie de curiosidad que estamos despertando los europeos en el resto del mundo. O sea, ¿qué están haciendo esta gente con esas cabezas pensantes, con ese montón de inteligencias que yo, insisto, confío en esas inteligencias? Lo que pasa es que tal vez no llegan a congeniar entre sí las inteligencias y acaban pasando estas cosas. Bueno, y que el sistema financiero está en crisis desde hace años, está claro, que Chipre está al borde de la banca rota es un hecho, por el que estamos, de hecho, aquí reunidos los cuatro. ¿Qué va a pasar ahora? El BCE, el Banco Central Europeo, uno de los tres órganos de la Troika, ha dicho que si hasta el lunes no se ha llegado a un acuerdo, van a cerrar sencillamente el grifo de esas dos líneas crediticias que están ahora mismo supliendo los bancos chipriotas, es decir, de momento los chipriotas todavía pueden ir a los cajeros automáticos y sacar plata todos los días, pero no pueden hacer transacciones financieras, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si el BCE realmente cierra ese grifo y Chipre se tiene que declarar en bancarrota? ¿Cuál es el próximo escenario? Sería un bancarroto del Estado, y eso significa para la gente de Chipre que el dinero, todos, todo el dinero ahorrado está perdido a todos, a todos, toda la gente que tiene dinero en el banco no pueden llegar al dinero de ellos y el dinero sería perdido, sería perdido. Esa es la situación como en Argentina, 2001. Ajá, y sin embargo los chipriotas, como los argentinos entonces con las caceroladas, han salido a las calles a protestar, pero también el Parlamento ha dicho de plano no, o sea, ha abstenido, no ha habido ningún voto a favor de ese plan que les propone Bruselas. Sí, eso es una cosa bastante política, porque el presidente de Chipre en el consejo de los 17 jefes del Estado de la zona Ero ha concedido las medidas y la idea de la zona Ero fue que la gente que tiene depósitos en el banco tiene que contribuir con 6.800 millones al paquete de rescate. Nadie ha hablado sobre los pequeños ahorrantes que tienen que pagar. Eso fue una decisión del gobierno de Chipre. Bueno, ahora se tiran la pelota mutuamente, ¿no? Chipre a Bruselas, Bruselas a Nicosia. Sí, exactamente, y están jugando con este, ¿cómo se dice? En alemán se dice Schwarzer Peter, es una cosa como que sería al final el culpable, ¿no? El responsable de grabar a los pequeños ahorristas. El padre de la criatura. El padre de la criatura. El padre de la criatura que de repente nadie quiere y nadie ha generado. O sea, esto es kafkiano, ¿no? Si lo digamos así. Pero que hay un error en política y comunicación claramente del Eurogrupo es evidente, ¿no? Pero es que realmente llega un momento que uno no tiene otro remedio que pensar que nos engañan. Porque ¿cómo puede sostener ahora mismo, pues, Rajoy, por ejemplo, que él está en contra de esa medida? Él está en contra porque evidentemente le da tremendo pánico que los españoles piensen que les va a pasar eso, ¿no? Pero dicen, no, nosotros hemos estado en contra de eso desde el principio. Bueno, pero tú tenías a tu ministro allí en el Eurogrupo. El Ejército, ¿no? Y lo mismo Merkel, o sea, no, no. Yo siempre estaba en contra de manera unánime. Estabas allí con Schäuble y Schäuble dijo que sí. O sea, porque fue una especie de acuerdo por consenso. Nadie dijo que no. Eso por parte del resto de los socios del Eurogrupo, ¿no? Por parte de los chipriotas, de repente, tampoco nadie quiere saber con eso. Pero, bueno, a ver, o sea, por favor. Ya está bien. El escenario es muy problemático porque si Alemania hace algo, va a ser culpable. Si no hace nada, va a ser culpable también porque, por ejemplo, ponemos mañana Alemania y la Eurozona donan el dinero para salvar Cipra. Y en dos días Italia y España van también pedir dinero. Y si van a aceptar un plano más agresivo, más duro de rescate, también va a ser protesta. Y los italianos y los españoles van a tener miedo. Y así podría ser un problema para Alemania también. Es una situación muy problemática. España ya ha pedido dinero para sus bancos. Pero volviendo al caso de Chipre, porque Chipre es un caso muy particular, ¿no? Entró en el 2004 en la Unión Europea, en el 2008 entró en el Eurogrupo, en la Eurozona. Y, sin embargo, es un país que tiene también relaciones con otros muchos países en la zona, en Oriente Medio. Y un país que tiene muchas relaciones con Moscú. ¿Qué papel juega Moscú? ¿Qué papel juega el gobierno moscovita, que ha criticado duramente lo que ha propuesto Europa, que ha propuesto la Unión Europea? ¿Qué papel juega Moscú en todo esto? Ok, espero que esta transmisión no va a ser en Rusia también. No se ha visto en Rusia. No sé cuánto se entiende en el español allá, pero... No, el programa de español es de la televisión rosa. Exactamente. Ok, es todo una broma. Es un partido geopolítico muy importante, porque Chipre tiene reserva de gas. Y esta reserva de gas ha sido decoberta, creo, hace tres años. Y el año pasado empezaron las primeras negociaciones para los contratos de exploración. También con la compañía de petróleo italiana ENI. Ahora, Gazprom quería comprar una participación en las actividades extractivas. Y es como una privatización de estilo, personalmente definiría africano. Antes de extraer el petróleo, el Estado va a venderlo. Los derechos de extracción. Los derechos de extracción. De algo futuro. De algo futuro, exactamente. Pero también este gas es muy importante porque es un gas que podría también servir las necesidades de Israel, que ahora es dependiente de Egipto. Y podría cubrir el 10% de la necesidad europea entre el 2019. Y así es muy importante. A partir del 2019. Donar estas reservas a Gazprom y a Rusia es como elegir de perder este partido. Y así el aspecto geopolítico de Chipre es muy importante. Entonces, ahora mismo hay un pulso de poder, se podría decir, entre la Unión Europea, entre Bruselas y Moscú, precisamente. Porque Merkel ha dicho claramente, ha advertido al primer ministro chipriota que no negocie más que con la Troika, pero evidentemente están negociando también con Moscú. ¿Se puede hablar de un pulso de poder ahora mismo? ¿Y va a enfriar las relaciones quizás entre Moscú y Bruselas? ¿O deberían estar cooperando estrechamente para sacar a Chipre de la bancarrota? Para el gobierno de Moscú es una oportunidad, por supuesto, de mostrar a los europeos que se trata de un poder muy importante en Europa, Rusia. Es también un juego político para Medvedev, es una oportunidad realmente no tan fuerte para demostrar a los europeos que nosotros, rusos, pueden dar una influencia a la política europea bastante fuerte. Y eso, para la Unión Europea, sería una imagen muy mala cuando no pueden ayudar un miembro de la segunda zona euro o no quieren, y los rusos van a ayudar. Eso políticamente, diplomático, sería para los europeos. Que vienen los rusos y encima nos salvan. Eso es lo peor que le puede ayudar. Si los diputados se dejen ayudar, porque creo que la reacción nacionalista, populista, va a ser muy fuerte si van a vender estos derechos petroleros antes de gas, antes de la extracción. Y lo que ha pasado con la política griega es un ejemplo muy importante, con esta alba dorada, como se llama en español. Y con un impulso muy minimal en comparación con eso que va a pasar en Cipra. La reacción nunca va a aceptar este plan de privatización por mano privada, por mano estadal extranjera. No es por mano privada, no es algo que se puede controlar, es algo extraterritorial. Es algo que Alemania va a tratar de impedir dentro de sus capacidades. De hecho, ya lo está intentando. En el momento en que Alemania está advirtiendo cualquier tipo de crédito, significa poner en peligro la sostenibilidad de la deuda, está diciendo, eso también son créditos, vengan de Rusia, vengan de otros lados. Lo que pasa es que también es cierto que Alemania es la que ha impedido lo que sería la vía, digamos, limpia de solucionar el problema, que sería la financiación directa, porque eso es algo que Alemania no quiere entrar. Pero ahora mismo resolvería el problema. La manera de no sobrecargar la deuda sería la financiación directa de esos créditos. Eso no va a suceder porque nos negamos, porque estamos en el electoral, volvemos al tópico del año electoral. Pero bueno, los tópicos existen porque hay una base real, no se generan porque sí. Y entonces tenemos que esperar a ese espectáculo, que vienen los rusos, que nos salvan los rusos, esos oligarcas, que oligarcas y rusos son dos términos de por sí negativos en ese contexto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y en ese contexto además, de presiones sobre la población, se le ocurre al BCE, al Banco Central Europeo, además ultimátums. Un ultimátum, es decir, el lunes... Que eso siempre suaviza las situaciones, ponemos un ultimátum. El ultimátum es un concepto muy protestante. Que las culturas mediterráneas no pueden entender. Los pobres meridionales, como yo, no pueden comprender muy bien. Pueden aceptar, pero no pueden comprender. Vean, creo que es muy interesante un vídeo que hemos preparado precisamente al respecto sobre esta pequeña isla del Mediterráneo. Hemos hablado de los intereses rusos, de los intereses de Europa, evidentemente, en uno de sus miembros, miembro desde el 2004 de la Unión Europea. Pero no solamente los rusos tienen intereses en esta pequeña isla del Mediterráneo. Vean. Durante años, Chipre fue un paraíso fiscal para muchas empresas rusas. En sus bancos se encuentran 21.000 millones de euros de inversión extranjera. Muchos países miembros de la Unión están convencidos de que el fin es la evasión de impuestos. Por eso se niegan a contribuir al rescate de los bancos. Mientras tanto, en las calles de Chipre, los ciudadanos se preguntan qué hacer tras el rechazo a la tasa bancaria. Sentimos alivio porque ahora es posible que no bloqueen nuestros depósitos. Pero, por otra parte, existe la posibilidad de que la situación empeore. El resto de Europa observa de cerca los sucesos en Chipre. Hasta ahora, los depósitos privados estaban garantizados. El tabú se ha roto y muchos temen que Chipre suponga un precedente para otros países. ¿Qué consecuencias podría tener en la eurozona? Está claro que se ha roto de alguna manera un tabú, precisamente que los ahorros son de alguna manera sagrados. Los argentinos saben muy bien lo que eso significa. Pero, sobre todo, también hay un poco la sensación de que hay países más seguros que otros en la Unión Europea. ¿Puede producirse ahora, que es lo que se preguntan y de algún modo pronostican ya muchos analistas, una fuga de capital, si es que no se ha producido ya, de los países del sur hacia el norte de Europa? Es decir, ¿sale beneficiada, por ejemplo, Alemania? Bien, eso es la perspectiva lo más terrorizante de la Unión Europea. Porque también, políticamente, el discurso de Merkel siempre fue que Europa solamente puede sobrevivir en la competencia internacional en una manera unida. Y ahora estamos en una situación dentro de la Unión Europea, que vamos a tener una competencia, una concurrencia entre los miembros de la zona euro y también con influencia de fuera, de Rusia. Eso, políticamente, es una situación muy difícil ahora, especialmente para los alemanes, para el gobierno que está el más en el favor de la unificación de Europa para décadas. Pero, ¿dónde queda entonces la Europa de la solidaridad, si solamente estamos hablando de competencia? Sí, eso es el problema, porque solidaridad siempre fue la idea, la gran ideal de la unificación europea. Y ahora nosotros encontramos en una situación contraria, muy difícil políticamente. La solución, creo, personalmente va a ser el interés, no la solidaridad en esta situación. Porque, vamos a ver lo que ha pasado en este escenario, en esta región. Griega, las infraestructuras griegas más importantes han sido compradas para los guineses, como los puertos, por ejemplo. Por los chinos, ¿qué es decir? Los chinos, sí, ¿no? Y después, este país era normalmente el referimiento principal para Cipre. Y ahora no tienen bastante fuerza para ayudarlos. Y ahora tenemos a los chinos en el territorio griego y vamos a tener a los rusos en el territorio de la isla Cipre. Y esto es como donar, hacer un regalo a países extranjeros. Y así no va a ser más un discurso de solidaridad. Añadir ejido. Es un discurso de interés. ¿Dónde queremos firmar, arrestar esta invasión financiera de otros países? Pero Nicosia, el gobierno de Nicosia, necesite esos 7.000 millones de euros. Es un hecho. Y ha tocado a la puerta de Pekín, a la puerta de China, ha tocado a la puerta de Moscú. Y finalmente ha tenido que tocar a las puertas de Bruselas, ¿no? Parece que no le queda otro remedio. Es decir, por parte de Moscú, por parte de China no ha recibido la suficiente ayuda. La esperanza es que sea solamente una estrategia de negociación. Pedimos a China, pedimos a Moscú. Y último, al final, queremos a ustedes. Si vosotros no nos da nada, tenemos alternativas. Es una estrategia típica. ¿Realmente hay alternativas a la Unión Europea? Muy difícil. Es muy difícil. Porque cada decisión es una decisión muy mala. Y entonces creo que la idea de dejar, por el fin de semana, dejar un poco de tiempo a los chiptos. Y también trabajar diplomáticamente, muy, muy duro, juntos con ellos, buscar una solución para esta crisis. Con una contribución de los inversionistas, si quieres, en Chipre sería la única posibilidad que tiene, en mi opinión. Pero hasta ahora parece que todos se están arrimando el hombro. Hasta el arzobispo ortodoxo ha ofrecido las posesiones de la Iglesia Ortodoxa en Chipre para salvar de alguna manera al Estado. Es decir, ¿alguien puede creer realmente que esto es una solución a algo? Es como en una familia tradicional, de repente, estamos todos agobiados y vendemos las joyas de la abuela. O sea, estamos haciendo eso. Eso no es una solución sólida para un problema. Porque después de este problema de la eurozona surge el siguiente, que eso es lo que estamos viendo desde que empezamos a hablar de la crisis de la eurozona. Al principio hemos adoptado para esta situación terrible, o esa amenaza terrible que tenían los pequeños ahorristas chipriotas, el término corralito, cuando en realidad en rigor no es lo mismo. El corralito se impuso durante un año en una situación determinada para tratar de vencer una serie de crisis políticas y económicas. Aquí lo que se ha hecho es otra cosa. Aquí lo que se ha hecho es secuestrar esos ahorros. Es decir, eso no ha funcionado. Pero si hubiera funcionado, la idea es, os secuestramos los ahorros y si los queréis liberar, nos pagáis el 6%. Esa era la idea. Era un secuestro, ni siquiera era un corralito. Es decir, vamos a evitar la fuga de capitales, ese dinero se queda aquí para que podamos hacer funcionar la economía del país otra vez y cuando funcione los... No, no, no. Aquí se trataba de una extorsión, tal cual. Pasó en Italia en 1992 también. También esta extracción de los ahorros personales. Y el problema principal en Italia fue el problema de confianza. O sea, un sistema financiero se basa sobre la confianza de los ahorristas. Y por siempre, esta solución en el breve término podría ser ideal para solucionar los problemas financieros. Pero después, para construir un nuevo desarrollo económico, es catastrofal. O sea, no es... ¿Por qué? Es un problema de confianza. Falta de confianza, de repente, en un terreno que parecía tan seguro como la eurozona. En los últimos meses parecía que había mainado la tormenta en torno a la crisis del euro y de repente un pequeño país como Chipre desencadena todo esto hasta el punto de que el presidente del eurogrupo de nombre impronunciable decía que la banca chipriota en este momento era un riesgo sistémico y que había que defender por encima de todo la integridad de la zona euro. Pero realmente parece que estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí. Volviendo a... Si nos fijamos un poco más en lo que es Chipre, ¿no? Hasta ahora los chipriotas, o sea, eso es la mitad de una isla, para volver a centrar la situación, la mitad de la isla, los chipriotas eran los privilegiados respecto a la otra mitad que eran los turcos. Que es turcas, ¿eh? ¿No? Ahora se invirtieron los papeles. De repente que los privilegiados o los que están en zona segura son los que están en la parte turca. O sea, que de verdad, es que volvemos a lo mismo. O sea, no es muy serio todo esto. Y supongo que todo esto también es terreno abonado en estos momentos para el auge de los populismos, el populismo que hemos visto en las recientes elecciones en Italia. En Chipre, supongo que ahora hay muchos miembros en la Unión Europea que dicen nunca deberíamos haber acogido a Chipre en el seno de la Unión Europea. ¿A quién deberíamos haber acogido? Entonces, uno se pregunta, ¿no? O sea, tú también hablabas al principio del eje franco-alemán. Cuando funciona demasiado bien no es bueno para los demás, o sea, como fue el caso Mercosí. Ahí estaban demasiado unidos. Ahora que están tan desunidos tampoco es bueno para los demás. No sé, tal vez en España se está generando, o estamos viendo un poco en la prensa española, digamos, incluso la llamada de izquierdas, una cierta nostalgia por los buenos tiempos de los políticos visionarios de Helmut Kohl. Incluso de repente la gente en España habla de Helmut Kohl como si hubiera sido un ejemplo de solidaridad, como si todo él hubiera sido una especie de fuerza generadora de integración y todo esto. Y ese es el problema. O sea, que hay un descrédito de la clase política en general. Y insisto, no hay que entrar en tópicos de la mala de la película, ahora es Merkel. La mala de la película no es Merkel. O sea, Merkel es una persona que llegó a la política de una manera determinada y que tiene una línea muy clara y que trata de seguirla. O sea, no es un problema de buenos y malos, es un problema de que la sensación que estamos dando a los europeos es que nos hemos metido en un cajón sin salida, eso es una olla de grillos, como se suele decir, donde realmente no congeniamos porque tratamos de hacer un club lo más grande posible a pesar y conscientes de que las diferencias entre los distintos países y las distintas economías no eran salvables a la noche o a la mañana y a la que ha surgido un problema, que ha sido la crisis que empezó en Estados Unidos, la crisis hipotecaria, no sabemos encontrar la respuesta a esto. Y cuando pensamos que sí la sabemos, nos inventamos formas de violar nuestras propias normas. Ahora, la norma de la garantía de depósitos. En otro momento, cuando no nos ha gustado un político, pues hemos recorrer a un tecnócrata y lo hemos sacado de allí a pesar de que ese político había sido democráticamente elegido. Y todo eso parece, al ciudadano le queda un poco la sensación de, bueno, o sea, estamos en un club de personas que se dicen elitistas, o sea, que se dicen la élite del mundo mundial, pero que violan sus propias normas cuando interesan. Entonces, tenemos que ir terminando. En el caso concreto de Chipre, ¿estamos ante un problema, como dices tú, de falta de voluntad política o realmente de falta de alternativas para el gobierno chipriota? ¿Cuál puede ser la salida precisamente ahora para Chipre? Para el gobierno de Chipre es una crisis de voluntad política. Sí, claro. ¿Solamente por parte de Chipre o también por parte de la Unión Europea? De la Unión Europea es muy más difícil porque el riesgo sistémico para Europa, no es un riesgo sistémico económico, es un riesgo sistémico político, porque Europa fue muy privilegiado para muchas décadas. Y el modelo económico económico de Europa, un sistema de beneficios muy generoso, un sistema social muy generoso, solamente ha funcionado con deuda pública muy alta. Y ahora no funciona más en términos de globalización. Y entonces tenemos que mudar este sistema bastante fundamental. Y eso es una cosa que no todos en la zona euro, también en la Comunidad Europea han completamente comprendido. Y eso es la cosa más complicada porque realmente tenemos que mudar el sistema económico y social de la Comunidad Europea en la era de globalización. Un cambio de sistema, pero solo por parte de los países del sur de Europa o también por parte de Bruselas, es decir, también del norte de Europa. No es un problema de reforma en Chipre, porque esperar que un país con el 70% de la economía basada sobre el turismo, así hoteles y ensaladas gregas, podría ser tan eficiente como Alemania, con Volkswagen y Siemens, no es una solución. Es un problema estructural de euro y creo que en el medio término la solución sea transferencias financieras permanentes desde Alemania hasta Cipre. Pues ya ven la crisis del euro nuevamente en boga y el primer corralito en Europa. Este ha sido nuestro tema hoy en Cuadriga. Escríbanos a cuadriga.dw.de. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.